Reuní a varios seguidores para que todos ellos se enfrenten en un cultura general. El ganador se va a llevar dinero y varios premios, así que comencemos con las presentaciones de todos los concursantes. Es como una entrevista, ¿no? Con fondo azulito. ¿Qué está nervioso? ¿Qué al paredón? ¿Le abrí nada en las cámaras? ¿Otro brazo? Pero yo estoy detrás. Claro, es verdad. Buenos días. ¿Cómo es? ¿Cómo es, bro? Bien. ¿Bien? ¿Está un poquito nervioso, no? Un poquito, nada más. ¿Buenos días? Buenos días. ¿Nombre? Sebastián. Felipe Orlando. Samuel. Haider. Sebastián. Cristian. Daniel. Eduardo. Oscar. Hermano. Daniel. Santiago. Santiago. Javier. ¿Edad? 25. 16. ¿El más joven hasta ahora? 21 años. 20. 22. 18. 25. 23. 28 años. 21. 20. 20 años. 18. ¿De dónde viene? De Soacha. Desde... Uy, lejos. ¿Y viene con toda la familia? Con mi mamá y mi hermana. Para que lo apoyen. Con la diva. ¿Eres de acá, de Colombia? No, es de Perón. Bien. Bienvenido a Colombia. Espero que lo esté disfrutando mucho. Sí, ya 10 años aquí. ¿10 años? Bastante. Soacha. Ejitos. ¿Pero viene en moto, es rápido? Sí, de Kennedy. Desde Kennedy. ¿De dónde viene? De Bogotá. ¿A qué se dedica? A cocinar. ¿Chef? Pues, en proceso. ¿Próximo estrella Michelin? Algo así. ¿Sí? ¿A qué se dedica? Trabajo en el señor Bob, pero pues, leo mucho. Soy ingeniero en sistemas. Pues, en su mundo traducto, un poco independiente. A su gusto en mi trabajo. ¿Está en el colegio o recién salido? Recién salido. ¿Está en décimo o sea que tiene todo lo de cultura general, mejor dicho, en la cabeza? ¿Por qué cree que puede ganar en un concurso de cultura general? Porque esto es a todos míos. Ya la respuesta de varios. Todos nos la pasamos viendo TikTok y ahí aparecen muchos. ¿Por qué cree que puede ganar en un cultura general? Porque soy el mejor incidental. ¿Viene seguro de que va a ganar? Ninguno. ¿Por qué cree que puede ganar? Porque a raíz de mi vida, como que he aprendido muchas huevonaditas por ahí que sirven para y así que van a funcionar para este día. ¿Cree que puede ganar en un cultura general? ¿Seguro de que puedo ganar? Me desempeño mucho en el área del turismo, entonces tengo muchas cosas sobre cultura general. ¿Tiene ventaja? Sí. ¿Cree que puede ganar? Sí, sí, bastante y claro. Porque siento que tengo buenas bases y buen conocimiento que hay porque quiero ganar. ¿Cree que sabe mucho de varios temas? Pues en general un poquito de todo, sí. Aprender de todo es importante en la vía. Bueno, pues no creo que pueda ganar, pero pedí mal intento. O sea, ¿viene con las expectativas bajas? Sí, pero puede llevarse el premio. Puede ser suerte. Ojalá, porque siempre lo doy en Preguntamos. ¿Sí? En Preguntamos. ¿Por qué cree que puede ganar hoy en el cultura general? Porque tengo amplios conocimientos. Porque tenemos algunos conocimientos que podría ser válidos para nuestro país, ya sea cualquiera. Ok. ¿Por qué cree que puede ganar en un cultura general? He gastado mucho tiempo viendo TikTok. ¿TikTok puede ser un libro? Ahí puede estar el conocimiento. Daniel maestro yo bien. Él es su amigo, ¿no? ¿Vienen los dos? Pues es el video, entonces de pronto es TikTok. Hablaron algo de que si alguno gana le da una parte a la otra, ¿no? Lo del parqueadero y la moto. ¿Por qué cree que puede ganar en un cultura general? Hizo mucho TikTok y videos así de cultura general, entonces me siento preparado. Son entretenidos los videos de cultura general, ¿no? Y no queda mucho para aprendérselo. Claro, pero ahí creo que vamos preparados hasta el momento. Listo, muy bien. Listo, muchísimas gracias. Listo, muy bien. Escoger un lado. Solo tienen una oportunidad, así que si fallan quedarán automáticamente eliminados. Y así hasta el ganador. Un único ganador. Así que comencemos. Si cuando llueve la palma alguien duda, alguien no sabe para dónde ir y se queda en el centro. Eliminado. Una bolsita, una bolsita para comenzar. La primera pregunta, como para que vaya cogiendo nadie la bolsa. Nadie, nadie la va a dejar. El amarillo, azul y verde son colores primarios. ¿Verdadero o falsa? Todavía no se muevan nada. Yo tengo unos seguidores muy brutos. Y ahorita al inicio, muchos se movieron para el verde, ¿no? Sí, sí se oye. Muchos se movieron para el verde. Oquito, listo, ¿cuál qué son? Listo, muy bien. Se pueden devolver. También se pueden tomar bien atención a las preguntas. Segunda pregunta. Atención. ¿El polo norte es el lugar más frío de la Tierra? ¿Verdadero o falsa? Duro. Eliminado. ¿Alguien sabe cuál es el lugar más frío de la Tierra? Asia. ¿Qué pasó ahí? Pensaba en el sur. ¿En el sur? Ah, ¿usted pensaba que era el polo sur? Sí, en el polo sur. Duró una pregunta, bien. Tercera pregunta. Ojito, son preguntas fáciles comenzando. ¿El autor de Don Quijote es el gran James Rodríguez? ¿El pedero? ¿El pedero? ¿Verdadero o falso? Otro diabo que pasaba, hijo. Ay, no. No, no, no. No, no, no. No, no, por tu alma, negro. Eliminado. ¿Qué pasó? Es como el de Cervantes. ¿Por eso? ¿Pero qué pasó? No sé, yo siempre he visto aquí la derecha. Es verdadero, izquierdo. ¿Por eso era falso? Eso esperaba con la carita en papá. Bueno, sí. No, Paxi. Sí, yo pensaba, obvio, Miguel Cervantes, pero, o sea, donde era el izquierdo, el derecho. ¿Se confundió de lado? Ya que tú eres el coreño, aunque igual que también. Bueno, santafereño, ¿no? Soy santafereña, hombre. Bueno, duró dos preguntas. Bien. Hay que ser más rápido, ¿no? Porque le puede pasar, ¿qué le pasó al muchacho? ¿Verdadero derecha, falso izquierda? Atención. El órgano del cuerpo más grande del ser humano es el intestino, ¿verdadero o falso? ¿Y alguien sabe la respuesta? La piel es el órgano del cuerpo más grande. Recuerden que se tienen que mover las manos de atrás, ¿no? El aguacate es una fruta, ¿verdadero o falso? Lastimosamente, sí es una fruta, con todos los parteros eliminados. ¿Qué pasó ahí? Está difícil esa, ¿no? No, sí, es obvio. Pero eso no piensa que es un veredal. Que es como una horta linda o algo así. Esa está buena. Dos eliminados. Quedan diez personas de los que vinieron. Muchos también confirmaron, pero después dijeron que no podían venir por trabajo. Así que, bueno, estas son las personas que vinieron. Están tocando. Vamos a mirar. Aquí envío en directo. Ay, sí, llegó alguien ahí. El gran juez. Pero ya no puede participar lastimosamente. Vamos con la siguiente pregunta. Ojito, pues. China es el país más grande del mundo, ¿verdadero o falso? Bien, bien. El país más grande del mundo es Rusia. El Machu Picchu, él la tiene que saber. Sí. El Machu Picchu está ubicado en México, ¿verdadero o falso? Bien, bien. Aquí tenemos a un parcero que viene directamente desde el Perú. ¿Dónde queda el Machu Picchu? En Cusco. En Perú. En Perú. Vamos con una difícil para que salga gente. Listo. Saturno es el planeta que tiene más lunas, ¿verdadero o falso? Y más rápido, más rápido. Pues quiero ver más rápido. Están esperando mucho. Están esperando mucho aquí en la mitad y no puede ser así. Tienen que ser así, avispados. No me inviten mi celular. Francia es el país que tiene forma de bota. ¿A quién sabe la persona? Italia. 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 Italia es el país que tiene como en su geografía, en el mapa, parece una bota. El jugador, Radamel Falcao García, es conocido como el León Falcao. Conocedores de buen fútbol. ¿Cómo no se ha conocido al León Falcao? El Tigre. El Tigre. El resultado de una multiplicación es el producto. No, eliminados. El fotógrafo y el amigo preciso. No puede ser, venga para acá. No dudo. Es que es difícil, es difícil, las matemáticas son difíciles. ¿Y qué pasó? Los dos amigos eliminados por seguirlo. Sí, claro. No, yo lo seguí. Quedan ocho competidores en esta primera edición de Cultura General en mi canal. Vamos con la siguiente pregunta relacionada con el fútbol. ¿La selección de Argentina fue la última campeona del mundial de fútbol profesional? Bien, 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 conocedores de buen fútbol. ¿Una célula es más grande que un átomo? Eliminado. La célula es más grande que un átomo. ¿Qué pasó ahí? Escuché mal. ¿Escuchó mal? ¿Qué escuchó? El átomo era más pequeño que la célula. ¿Sí? Seguramente. Pero respondí mal, me comprendí. Muy bien, muy, 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 muy participante. Sí, la verdad es que eso es lo que se pudo. ¿Qué pasó ahí? Yo la leí a la célula que el átomo era más pequeño, pero... ¿El átomo es más pequeño? No, obvio, pero escuché mal. Háganos el segundo. Culpa de James. Ya lo dijo. Vamos a hacer algo. Mister Viciar. Vamos a hacer algo. Ojito. Hago una pausa para nombrar a nuestros patrocinadores Krummer Chips, que nos enviaron bastantes productos para entregar un gran premio aquí al ganador. Y vamos a hacer algo. Un premio para alguno de los cinco. Por un paquete de papas de Krummer Chips y 20 mil pesos. ¿Quién se retira? Tienen 10 segundos para pensarlo. ¿Va por el premio? ¿Va por el premio? ¿Va por el premio? ¿Va por el premio? Unas papas de Krummer Chips. Marca colombiana increíble que, mejor dicho, toda esta semana he estado comiendo estas papas. Hoy voy por el grande. ¿Va por el grande? Entonces las papas para mí. No es lo que se pierden. Les voy a dar de probar a los muchachos. Grandes patrocinadores de este video. Muchas gracias a Krummer. Y vayan y los siguen, muchachos. Vayan y los siguen para que sigan patrocinando estos videos. Y recuerden que pueden conseguir estas papas en la tienda más cercana. Increíble. Para los finalistas. Las preguntas han estado, digamos que sencillas, pero un poco confusas, tal vez. Por eso algunos han salido. Así que vamos con la siguiente pregunta de cine. En Nemo. ¿Todos han visto Nemo? Sí. En Nemo. ¿El protagonista es un pez globo? Bien, bien. ¿El órgano del cuerpo humano que más produce energía es el corazón verdadero o falso? No puede ser. Tenemos final. Eliminado. Puede ser, sí, puede ser, ¿no? Porque bombeaba bastante. ¿Puede ser el oxígeno? ¿Cuánta sangre oxigenada? ¿Y eso produce energía? ¿Cuál es? ¿Podría ser? ¿Qué pasó ahí? No sé. ¿Cuál es? ¿Hubiera aceptado las papas y los veítenes? No, por ahí tengo papas. Yo le tenía fe al parceiro. ¿Pero qué pasó ahí? No, parceiro, esa pregunta me confundió. Vamos a preguntarle a los ganadores si ellos saben, ¿no? Si ellos saben cuál es. Porque aquí también puede ser suerte. ¿El órgano del cuerpo humano que más produce energía cuál es? El estorio. No. No sé. ¿No saben? Pero pasaron a la final. Pero pasaron a la final. El órgano que más produce energía en el cuerpo humano es el cerebro. Tenemos aquí ya la final. Tenemos ya la final. Tenemos aquí al parceiro. ¿Cómo es tu nombre? Oscar. Oscar. Don Oscar y... Sebastián. Don Sebastián. ¿Preparados para las siguientes preguntas? No. Una bollita para los finalistas, por favor. Bueno. Por favor, espaldas con espaldas, sin tocarse, sin mirarse. Para que no haya trampa. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente frase. ¿Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas? ¿Verdadero o falso? No. Tenemos un ganador, muchachos. Don Oscar. Bien, bien, bien. ¿Qué más no se hace? No entendí la pregunta. La siguiente frase. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¿Nunca la has escuchado? Sí, pero no entendí bien la pregunta que te refería. Pues que sí es verdadera o falsa. Porque pude haber dicho, lo que pasa en Las Vegas, el río se lo lleva. Eso es falsa. Perro mío, entonces. Bien. Pero bien. Buen participante. Muchísimas gracias por participar. Y aquí, Don Oscar, ganador del gran premio. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a todos por venir. Le vamos a entregar su premio. Una ancheta. Tenemos aquí el premio del ganador. Como les dije, Comer Chips es patrocinador de este video. Nos dieron esta gran ancheta para que Don Oscar la disfrute en todo este mes. También dinerito, 100 mil pesos se lleva para su casa. Y ojo, porque el centro comercial del Edén nos prestó el lugar. Y también le va a dar una tarjetita para que venga a probar todas sus atracciones. Así que, se fue ganador. ¡Uh! ¡Bestápenlo! ¡Bestápenlo! ¡Uh! Vean. Toda una ancheta. En Club Merchis pueden encontrar de todo tipo de galguerías. Los llamamos coloquialmente chicharrones, trocitos, platanitos. Así que, se lleva un gran premio. Excelente. Bien. Muchas gracias. La papa es el producto más cultivado en Colombia. ¿Verdadero o falso? Por allá dice Luis que la racacha. ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Tenemos un ganador! ¡Un aplauso! ¿Sabe la respuesta? El café. ¡Bien, papá! ¡Bien! O cafetero. 20 mil pesos. Y con esto, terminaríamos este Cultura General Primera Edición. Sí, cumple. Ojito porque nos llegó el premio del EDEN. Nos dieron 10 tarjetas. Ya le dimos al ganador del evento 2 para que venga con algún acompañante. Y vamos a dar otros 2 al otro muchacho que ganó. Ahí ganó. Para que venga ahí con algún acompañante, para que entren a todas las atracciones del EDEN. Son atracciones muy chingadas. Y bueno, vamos a sortear estas otras 6. La capa de ozono es la única capa de la atmósfera. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Muy bien. ¿El animal que nace de un huevo es ovíparo? ¿Verdadero o falso? Falso. Perdió. ¿El número pi es un número irracional? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. ¿Las arañas tienen 6 patas? Falso. ¿Cuántas tienen? 8. Muy bien. ¿Lo contrario a un sinónimo es un antónimo? Verdadero. Muy bien. Ahí está. Al parcero que vino con la familia. ¿El español es la lengua más hablada del mundo? ¿Verdadero o falso? ¿Los peces pueden parpadear? ¿Verdadero o falso? No, pero aquí todo me va a poner otra vez. No, no, no. Falso. Bien. Y bueno muchachos, así concluimos este video. Algo totalmente diferente a lo que siempre hacemos. Recuerden que si les gusta este tipo de videos y quieren que hagamos una segunda parte, dejen su like, comenten, suscríbanse que me ayudan un montón y nos vemos la próxima. Si tú, que estás viendo esto, eres mujer y quieres participar en uno de estos, la segunda edición, escríbeme por Instagram.